Ok, vamos a grabar Ya está aquí La maquinaria verde y negra Daniel Display ¿Te gustó esa? La maquinaria verde y negra Estabas molestando Que mentira te cayó Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Y esa que dispara sola Y si te pones trafieso Te voy a romper la llora A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Está mezclando El DJ más completo de Oriente DJ Abdab en árabe Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Y diéndome el perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Daniels Display Daniels Display Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Guayabin, 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 guayabin guayabán La guayaba es lo mejor, verde, pinto, enamadura. La guayaba es lo mejor, quayabin, guayabin, guayabin, guayabán. La guayaba es lo mejor. Sube que comer la guayaba madura. La maquinaria, verde y negra. 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 Un matrimonio africano. Esclavos de un español. Él les daba muy mal trato. Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Y aún se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegara, no le pegara a la negra Porque el negro se te revela No le pegara a la negra Te apetó con el alma a prieta No le pegara a la negra No le pegara a la negra Abra puño y va a meter a la prieta No le pegara a la prieta Porque la negra se me respeta No le pegara a la negra No le pegue a la nena, no le pegue a la nena, no le pegue a la nena, no le pegue. Y con ustedes, chelito de casa. Gracias por ver el video. No le pegue a la nena, no le pegue a la nena, no le pegue a la nena. No le pegue a la nena, no le pegue a la nena. No le pegue a la nena, no le pegue a la nena. Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es tan amable Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es tan amable Y la pena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es tan amable Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es tan amable Y la pena se va cantando El epicentro de tus rumbas Daniels Display Cansadísimo Imagínense ustedes que Si señor A esta nena no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está clotera Cada vez que le beso su boca y temblor Ella dice Ella dice Bésame el tatá Mira que no puedo más Y recuerdo cuando le enamoré Me decía negro La verdad no soy yo mentira Si señor A esta nena no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está clotera No lava, no plancha No hace nada Y siempre está cansada ¡Fuera! No, pero no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto Los pantalones las voy yo, voy yo Imagínate Si señor A esta nena no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está clotera Cada vez que le beso su boca y temblor Ella dice Bésame el tatá Mira que no puedo más Ay, recuerdo cuando le enamoré Me decía neguito La verdad no la soy yo mentira El bravo soy yo Si señor A esta nena no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está clotera Ay, mi negra está clotera Ay, mi negra está cansada Ay, mi negra está clotera Ay, mi negra está clotera Ay, mi negra está clotera No la aguanto más Yo, 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 yo no la aguanto, no la aguanto Se lo digo, que el coche me lleno, la aguanto más Se lo digo, que el coche me lleno, la aguanto más Si sigo pensando en él, no me va a matar Ya no la aguanto más Se le aclama y caña Ya no la aguanto más Porque parece, porque parece, porque parece, mira que tiene este laranja Ya no la aguanto más Yo, 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 yo no la aguanto más Ya no la aguanto más Se lo digo, que el coche me lleno, la aguanto más Se lo digo, que el coche me lleno, la aguanto más Y hacia la pieta ¡Gracias!